Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar de la US Navy, la marina norteamericana en Mongolia y el desierto del Gobi. Sí, sí, lo que oís. Pero, pero, espera un momento, os estaréis preguntando, ¿cómo es posible que haya buques en medio del desierto del Gobi que además de arena no tiene salida al mar? Es que en realidad eran marineros de la marina estadounidense ayudando a los partisanos chinos. Pero antes de continuar quería dejar aclarada una cosa, pues en los mensajes ya me habíais pedido que abordara el asunto de los soldados norteamericanos o asesores que ayudaron a China. El problema es que este tema sería inmenso, daría largas horas para hablar, con lo cual voy a tener que coger determinados episodios e irlos comentando, como el caso que vamos a abordar hoy. Así que vamos a comenzar a explicar cómo militares norteamericanos acabaron sirviendo con los guerrilleros chinos. La idea fue del capitán Milton Mills, un hombre que ya había servido navegando por aquellas aguas a bordo de una patrullera en la convulsa década de los años 20. Este tipo de la imagen. Básicamente su misión consistía en reclutar a todos aquellos marineros veteranos de la US Navy que habían servido en China antes de la guerra para integrarlos dentro de las formaciones de la China nacionalista, el Kuomintang, y operar en todos aquellos territorios lacustres y fluviales. Al principio su idea no tuvo mucha acogida, incluso fue rechazada por el almirante de la flota estadounidense, Ernst King, este hombre de la imagen. Sin embargo, todo cambió cuando el boceto del plan llegó a la oficina de asuntos estratégicos, la OSS que dirigía el general William Donovan. Quien se maravilló con la propuesta del capitán Milton Mills y consiguió autorización para ponerla en práctica tanto del presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, como del presidente de China, Chiang Kai-shek. Así fue como nació la organización de cooperación sinoamericana, Osako, más conocida con el nombre de la Armada de la Rosal. Este sería su símbolo. Que estuvo compuesta por 2.694 militares norteamericanos, la mayoría marineros, así como 40.000 guerrilleros chinos, los cuales pronto convertirían a esta formación en una de las mejores unidades guerrilleras del Kuomintang que extendió sus tentáculos a todas las provincias ocupadas del país por el imperio japonés. Logrando estos partisanos unos resultados espectaculares, pues durante toda la contienda mataron a 35.000 soldados japoneses y colaboracionistas, descarrilaron a más de 70 trenes y tiraron abajo más de 150 puentes. Eso sin contar los sabotajes a instalaciones militares y aeropuerto en donde pulverizaron algunos aviones aparcados en pista e incluso las 35 embarcaciones que hundieron, pues dentro de esta organización se creó un comando de buzos, siendo una de sus acciones más increíbles la echada pique de dos buques en el puerto de Huijuan, concretamente un carguero y un vapor cargado de mineral. Los triunfos de la Armada de la Rosal se multiplicaron por toda China y los mandos de los aliados estaban muy satisfechos. Sin embargo, existía una provincia en la que era imposible obtener una victoria, pues existía algo así como una especie de maldición, pues los chinos no habían hecho más que cosechar un fracaso tras otro. Me refiero a la Mongolia Interior. La Mongolia Interior era un país que se había separado e independizado de China a finales de la década de 1930, convirtiéndose desde entonces en un estado títere del imperio japonés. La nación se dividía en las provincias de Chahar y Suijuan y un poquito en la de Ningxia, estando delimitada al norte por la comunista Mongolia Exterior y siendo su capital, Calgan. Su jefe de estado era el príncipe de Enchumdongrog, quien se decía era un descendiente lejano de Gengis Khan, este hombre de la imagen. Cuyo gobierno colaboró entusiásticamente con Japón y en 1941 no dudó en unir su patria al pacto tripartito con Alemania e Italia, sumándose de esta forma al eje. Por cierto, aquí tenéis la bandera y el mapa de la Mongolia Interior, que en idioma de los mongoles sería algo así como Mengiang. Y es que este estado marioneta creó el ejército mongol, compuesto por 20.000 jinetes y monturas repartidas en unidades de caballería, que si veis esta imagen recuerdan un poco a los guerreros medievales del extinto imperio mongol. Precisamente la existencia del ejército mongol y el apoyo masivo de la población local a estas fuerzas armadas explicarían el fracaso del fenómeno partisano chino en Mongolia Interior, pues a diferencia del resto de China, las provincias estaban habitadas por un 20% de chinos, mientras que la población mayoritaria eran mongoles con un 80%, todos favorables a las potencias del eje. Con lo cual, si se formaba parte de la resistencia china, era muy fácil ser delatado y muy complicado buscar ayuda en aldeas o ciudades. Así quedó demostrado con el ejército partisano que surgió en el cinturón del viejo río Ordos, pues aunque los japoneses y los mongoles sufrieron 4.000 bajas durante una serie de choques en las montañas y los afluentes, finalmente todos los guerrilleros fueron exterminados, casi 9.000. Esto sucedió en 1942, pero es que al año siguiente, en 1943, el Kuomintang con el ejército regular chino en esta ocasión lanzó una ofensiva en el desierto de Ordos, que como imaginaréis terminó en desastre, pues el ejército mongol, sin necesitar ayuda de los japoneses, se bastó para frenarla, embolsar a los chinos, forzarles a huir al desierto del Gobi y allí matar a casi 20.000. Aproximadamente fueron destruidas tres divisiones. Ante todas estas catástrofes en Mongolia, los mandos norteamericanos que estaban en China se pusieron en contacto con Chiang Kai-shek para preguntar qué narices pasa en Mongolia que toda la nación china está en armas contra los japoneses y en las dos provincias mongolas no hay manera. Es entonces cuando entró en escena el general Dai Li, jefe de la agencia militar china, el Yungtong, este, quien propuso organizar una expedición militar a la Mongolia interior que estaría protagonizada por partisanos chinos liderados por oficiales y expertos veteranos estadounidenses, lógicamente todos miembros de la Armada de la Rosal. Después de obtener luz verde tanto del gobierno chino como del gobierno norteamericano, empezaron los preparativos para organizar esta expedición en la que tendrían que recorrerse miles de kilómetros a pie, adiestrándose para ello algo menos de un centenar de voluntarios en el campo de instrucción de Happy Valley o Valle Feliz que estaba situado a las afueras de la capital china de Chongqing. Aquí una fotografía del lugar. Una vez concluido el entrenamiento de los guerrilleros, comenzó la expedición de los marineros de la Yus Navy y los guerrilleros chinos hacia el desierto del Gobi en Mongolia. A principios de noviembre de 1944, 92 soldados a bordo de camiones salieron de la capital de Chongqing en dirección hacia el oeste, entre los que había 80 chinos y 12 estadounidenses, entre ellos 8 marineros y 4 oficiales. En concreto, Ilia Tolstoy, Víctor Vizzeglia, Robert Sizemore y su jefe, Irwin Beyerlein, este de la imagen. Después de varios días de viaje a bordo de camiones, fueron desembarcados de los vehículos en la ciudad de Xi'an, que seguramente os sonará por los famosos guerreros de terracota. Allí descansaron unos días para luego emprender la marcha a pie por el sur de la provincia de Shanxi. Al principio no tuvieron dificultades, pero cuando accedieron a la zona montañosa, que en aquellos momentos estaba controlada por el partido comunista chino de Mao Zedong, con base en el Yenang, se toparon con los guerrilleros maoístas. Afortunadamente, y pese a que la expedición estaba compuesto mayoritariamente por chinos del bando nacionalista, los guerreros del ejército rojo chino decidieron no meterse con ellos y les dejaron pasar. Es más, incluso intercambiaron comidas y regalos entre ellos y ejercieron de guías. La razón de tanta amabilidad por parte de los maoístas, quizá haya que encontrarla en que no muy lejos de ahí, en los campos de Gansu, los comunistas tenían las plantaciones de opio con las cuales se lucraban vendiéndosela a los señores de la guerra. Con lo cual, no es descabellado pensar que los maoístas no quisieran meterse en problemas e hicieran que los extranjeros aquellos se marcharan lo más rápido posible de allí para evitar que descubriesen los turbios negocios de su gran timonel. Gracias a los guías del partido comunista chino, los nacionalistas y los norteamericanos pudieron abandonar las montañas mucho más rápido de lo previsto y alcanzar las orillas del río Amarillo. Era el 13 de diciembre de 1944 y sus aguas estaban completamente heladas, por lo que las atravesaron a pie. Lamentablemente, en algunos casos, la fina capa de hielo se fracturó y murieron los primeros soldados, todos chinos. Por suerte, la mayoría sobrevivió a aquellas heladas aguas y pudo continuar la marcha internándose en la provincia de Ninsia. Por aquel entonces, una inmensa estepa repleta de nieve en la que hacía una temperatura de menos 30 grados bajo cero. Y por fin, después de muchas calamidades, el 18 de enero de 1945, los expedicionarios de la Armada de la Rosal llegaron a la primera ciudad de la Mongolia interior. Xamba. Para que os hagáis una idea, mirad este mapa y así veréis el recorrido desde que empezaron en Chongqing hasta que acabaron en Xamba. Xamba, a diferencia de otras ciudades de la Mongolia interior, tenía la particularidad de que la inmensa mayoría de sus habitantes eran chinos y no mongoles, con lo cual los miembros de la Armada de la Rosal podían sentirse seguros. De hecho, el gobernador regional del Kuomintang, Fuzuo Yi, este hombre, les ofreció 12 de los pocos edificios grandes de la metrópoli para instalar una base militar, además de regalarles 3 caballos y 24 ponis mongoles. Y es que Xamba se situaba en un lugar estratégico, pues al oeste se encontraban los montes púrpura que conectaban con la ruta de la seda y eran famosos por su composición geológica de color morado, mientras que al este, a tan solo 3 kilómetros, empezaban las dunas del tórrido desierto del Gobi, teóricamente donde los miembros de la Armada de la Rosal tendrían que combatir contra las fuerzas del eje. Así pues, los soldados chinos y los marineros estadounidenses se pusieron manos a la obra construyendo primeramente un campo de instrucción en Xamba, en el que a modo de curiosidad decir que uno de los combatientes chinos perdió tontamente la vida porque durante la instrucción se le disparó el arma y le voló la cabeza. Lección de todo esto, no manipuléis nunca un fusil si no tenéis ni puñetera idea. Además de este campo para entrenar, también construyeron una estación de radio, una estación meteorológica y tendieron una pista de aterrizajes para avionetas y de ese modo mantener un intercambio de mensajes con los mandos en Chongqing. En esta fotografía podemos ver al oficial norteamericano Ilia Tolstoy con otros mandos chinos y estadounidenses en la base avanzada de Xamba. Y ya por fin, el 14 de mayo de 1945, en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial en Asia, el contingente chinoamericano de la Armada de la Rosal que se encontraba en Xamba recibió un informe que decía que a tan solo 100 kilómetros al este de su posición, en el desierto del Gobi, habían detectado la presencia de nada menos que una columna de 600 soldados del ejército japonés. Sin dudarlo un instante, un grupo de 60 soldados y marineros sino estadounidenses montaron encima de caballos y camellos y se internaron en el desierto del Gobi. Aprovechándose de la orografía de la zona, los combatientes de la Armada de la Rosal escogieron como lugar para la emboscada un pasillo de arena precedido por barrancos y riscos en cuya cima se atrincheraron escondidos. De este modo, en cuanto las tropas japonesas se internaron por aquel camino polvoriento, de repente recibieron desde arriba y desde los lados de las paredes recortadas de los barrancos una descarga y una lluvia de fuego que mató a decenas de ellos en cuestión de segundos. Los de más atrás apenas tuvieron tiempo de reaccionar pues además de la sorpresa del ataque se encontraban exhaustos después de haber marchado kilómetros y kilómetros sobre el desierto del Gobi soportando temperaturas desde 45 a 50 grados de calor. En medio de la refriega, uno de los marineros estadounidenses se hizo con un bazooka, apuntó y disparó un proyectil con el que destruyó a un tanque japonés. Curiosamente, el autor de esta hazaña fue Donald Wilcox. Este. A los pocos segundos, un soldado chino que también estaba equipado con un bazooka disparó otro proyectil y destruyó a un segundo tanque japonés. Ante este inesperado castigo, el resto de los soldados nipones optó por retirarse. El resultado de aquella emboscada fue de 60 tropas japonesas muertas y dos de sus tanques destruidos. En el lado contrario, los chinos solamente perdieron dos hombres. Concluida aquella acción, la Armada de la Rosal regresó victoriosa a la ciudad de Tsamba. Sin embargo, ya no tendrían tiempo para más hazañas gloriosas, pues de repente, en agosto de 1945, se presentaron en la zona las tropas del ejército soviético, que obviamente se sorprendieron de ver norteamericanos allí, a los cuales comunicaron que la Unión Soviética acababa de declarar la guerra a Japón y de que el emperador Hirohito acababa de anunciar la capitulación de su patria. A finales de aquel verano, el gobierno de Estados Unidos y el de la China nacionalista enviaron unos camiones a Tsamba para repatriar a todos los soldados estadounidenses y chinos de la Armada de la Rosal. Una vez vacía la ciudad, Tsamba quedó dentro de la zona de ocupación del Ejército Rojo, cuyas autoridades la transfirieron posteriormente a la China comunista de Mao Zedong. Y con esto acabaríamos la aventura de los marineros de la US Navy al desierto del Gobi. Por cierto, decir que de este acontecimiento, en el año 1953, se estrenó una película llamada Destinados al Gobi, del director Robert Wise. Aquí tenéis la portada. Si queréis indagar algo más sobre la Armada de la Rosal, os recomiendo este libro de Linda Cush, The Rise, Pay the Navy, Youth Sailors Undercover in China, que narra todas las hazañas o las más importantes de la Armada de la Rosal, incluyendo la del desierto del Gobi que hemos visto hoy. Y hasta aquí el programa de hoy, que es el primero que hago sobre un tema que me habéis pedido vosotros a través del canal. En concreto, Roberto Curtado, que me solicitó hacer alguno sobre la participación o la ayuda norteamericana en China. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. Lo de siempre, suscribiros y visitar mi página web, www.eurasia1945.com Adiós.